Tu la dañina, por eso yo he quedado No te veo por las arretrinas Te pongo en los nefas, tu caballero Que tiene la barriga, mi papá ventana Bailando a secundas, papá de gol ¡Ay! Maraña, mulata, me pico No le tengo no rayo ni mar Ni le tengo otra cosa que no hay nada No te piso en el barba 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 ¡Gracias!